Estamos aquí en el Hotel Rafael Atocha, en el Congreso Nacional de ITSMF España, el noveno congreso, Invisión 14, con David Donoso, manager de consultoría, de IT Consulting. Y vamos a hacerte unas preguntas que nos den un poco tu opinión sobre el Congreso, sobre cómo ves el mercado, sobre todo en el área de gestión del servicio. Entonces, te quería preguntar qué te está pareciendo el desarrollo del Congreso y cuál es el valor que aporta a las empresas del sector TIC. Pues yo creo que el Congreso, como este que estamos viendo en ITSM Forum, yo creo que son interesantes para cualquier tipo de empresa, incluso para los propios proveedores como nosotros, que nos permite tener una visión de lo que también está haciendo la competencia y de las nuevas tendencias. Y sobre todo para las empresas que quieren introducirse dentro del área de la gestión del servicio, o tienen algún tipo de temor o miedo para poder meterse en algún proyecto de implantación o de evolución de sus servicios, pues yo creo que es interesante que los casos de éxito que aquí se exponen y el contacto que puedan tener con los diversos proveedores. Muchas gracias. Como segunda pregunta, ya sabéis que el lema de este año es aprendiendo de la experiencia, diseñemos nuestro futuro. ¿Cuál es el papel que juega vuestra organización en la gestión del servicio de TIC y cómo genera valor para sus clientes? Bueno, acento como proveedor de servicios, dentro de nuestra amplia oferta de servicios de consultoria, dentro de la gestión de servicios, tenemos dos partes importantes. Dentro de lo que es la parte de proyectos transformacionales, en donde hacemos proyectos de implantación de herramientas de gestión al servicio, proyectos más orientados a implantación de modelos de BSM, Business Service Management, proyectos de implantación de herramientas de monitorización, etcétera, etcétera. Y luego la otra parte es, una vez que ya se ha hecho que abordamos estos proyectos de transformación, tenemos un porfolio de servicios de operación, de operación de infraestructuras, sobre los servicios de implantación que realizamos a nuestros clientes. Pues muchísimas gracias también por ver esta respuesta y porque además entronca mucho con la siguiente pregunta que te voy a preguntar porque en base a vuestra experiencia sé que os habéis podido encontrar con dificultades en algunas implantaciones y ¿cuál ha sido la mayor dificultad que os habéis encontrado en la hora de implantar ese modelo de gestión de servicios, por ejemplo en FrameUp, que es uno de vuestros clientes? Bueno, en este caso sobre todo el poder alinear toda la actividad de lo que es un área de TI con las necesidades de negocio y sobre todo la actividad interna de un departamento de TI, cómo orientarla y para que cada una de las personas del departamento tenga la visión de servicio. Es decir, esto se traslada en que cada persona que esté trabajando en el departamento de TI tenga una visión clara de que las tareas unitarias que está haciendo diariamente tienen una repercusión en el servicio final que se está dando al usuario o a negocio. Esa ha sido una de las mayores dificultades de poder, ya no es una dificultad, yo creo que es un reto, de poder transmitir a los usuarios la importancia de su día a día, de sus tareas y cómo esas tareas van a generar valor de cara al usuario final o a negocio dentro de la organización. Muy bien. Y también, ¿qué grado de importancia en esta implantación de este modelo ha tenido la herramienta ITSM que habéis usado? En este caso concreto, bueno, la herramienta como tal es uno de los, como he comentado en la ponencia del caso práctico, es un pilar más, ¿vale?, del objetivo de la implantación, ¿no? O sea, al final, la herramienta te da ese soporte tecnológico en el cual te va a ayudar a implantar un proceso de soporte de operación de servicio. A partir de ahí, si tú no tienes definidos unos buenos procesos y la gente no la tienes capacitada y bien formada y alineada, como hemos comentado antes, con sus tareas a servicio, es difícil que la herramienta por sí sola tenga el peso suficiente para garantizar el éxito del proyecto. Es lo que decimos siempre los consultores, que con las herramientas solo no funcionan. No funciona. Para concluir, me gustaría preguntaros qué evoluciona la gestión del servicio TIC que esperáis en los próximos años y, particularmente, como profesional de tecnología y de la información, ¿qué visión tenéis o tienes tú para el año 2015? Bueno, como a nivel Accenture, como empresa, estamos teniendo, aún siguiendo, teniendo muchos proyectos de transformación y de implantación de nuevos modelos orientados a servicio y de gestión de servicio y gobierno de TI, tenemos un incremento y un gran profolio, sobre todo, de servicios de externalización, ¿vale?, de outsourcing. Entonces, eso permite a nuestros clientes ganar eficiencia en costes de cara a esa operación de los servicios de TI que puedan prestar a sus clientes. A nivel personal, pienso que, sobre todo ya, a un nivel más técnico y tecnológico, sobre las herramientas que hay ahora mismo en el mercado, la tendencia, yo creo que para el año que viene y para los siguientes es clara, ¿no? Es el que, al final, todo este tipo de herramientas de ITSM vayan a software as a services. Yo creo que ya estamos pasando esa moda que teníamos de tener nuestras propias implantaciones on-premise dentro de nuestra infraestructura, que, al final, estamos haciendo unas customizaciones que, al final, acaban siendo, acaban desembocando en unos proyectos de migración que son muy costosos y dolorosos, ¿no?, para el cliente y para nosotros. Y, al final, se está estandarizando muchísimo todas las herramientas ahora mismo, como software as a services, en función de unos procesos que ya son básicos y conocidos para todos. Y yo creo que esa va a ser la línea a seguir en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias, David. Y, sobre todo, agradeceros también a vosotros y a vuestra empresa, Centur, el patrocinio que tenéis con ITSMF año a año, y, simplemente, animar también a los que nos estén viendo esta entrevista grabada a que vean también las ponencias en, digamos, en diferido, y no solamente en directo. Eso es. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias. 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 Gracias.